Agradecemos que se traiga a debate la movilidad ciclista. Posteriormente, esto es algo que estaba pactado en el plan Impulsa, que es que concominarlo con otras cosas, como por ejemplo la rehabilitación de los caminos, de los que ya hablamos, y que ayudaría a conectar unos barrios con otros, para retirar los vertidos y hacer un camino a la vez que se centraban árboles, donde ahora hay una gran escombrera de kilómetros y kilómetros. Instalar parking seguros para que la gente pueda ir al tren en bicicleta, pueda dejar su bicicleta y a la que vuelva el tren con total seguridad, silla allí para desplazarse a su ciudad. Bien, hay que intentar con todos los medios, en la calzada, impida, compartan coches y bicicletas. Debería ser compatible ir en coche con ir en bicicleta, porque no en todos los sitios podemos tener carnicidad en bicicleta. Muchas gracias, Ecoliocas.